Quiero comentar con vosotros unas declaraciones que ha hecho Jiménez Losantos y Beatriz Cortázar sobre el tema del momento, ya sabéis, Ana Obregón, su nieta, todo lo que hay alrededor, y lo ha producido en Crónica Rosa de Es Radio esta mañana, y ya os digo que me ha llamado la atención, y bueno, digo, voy a preguntar a la comunidad a ver qué opinan sobre esto. Vamos a opinar juntos, a comentarlo, recordar, este es el canal secundario, Hablando Claro TV, si te apetece, comprueba si estás suscrito y si no lo estás, pues suscríbete si quieres, por supuesto, activa la campanita y dale like al vídeo. Vamos a ver qué dice Federico, vamos a ver qué dicen las dos Beatrices, y opinaremos juntos. Vamos a ello. Yo creo que, es que, quiero decir, es que va más allá esto, es, o sea, para mí encarna lo de Ana Obregón la tolerancia, la intolerancia a la frustración de nuestra sociedad actual, de no aceptar que has perdido un hijo, que es una tragedia que no alcanzo a imaginar, entonces... ¿Y por qué tienes que tolerarlo, eso, si hay algún remedio? Pues joder, yo hay que aceptar, Federico, ¿no? ¿Cuánta gente te ha perdido hijos si no lo haces esto? Acéptalo tú si te pasa. Es que en esto estoy de acuerdo con Federico, fijaros lo que os digo, hay mucha gente que dice, no, es que hay que aceptar esto que te ha venido en la vida, pero vamos a ver, ¿por qué tienes que aceptar algo? Porque socialmente te digan que tienes que aceptarlo, si luego tienes la posibilidad de, a lo mejor, superarlo de otra forma, como en este caso Ana Obregón, cumpliendo la última voluntad de su hijo Álex, trayendo su nieta al mundo. Es que es algo que nunca he entendido, de verdad, vamos a seguir. Pero cada uno lo procesará de una manera. Hay otra manera de aceptar... Pero si esto lo hiciera todo el mundo... Pero si es que todo el mundo no lo va a hacer, todo el mundo no pierde hijos, son muy pocos los que pierden hijos. Claro, porque no todo el mundo lo puede hacer porque no tiene dinero. No, pero no, que no todo el mundo le pasa. ¿Cuántos pierden hijos en España? Poquísimos. La esperanza de vida en España es la mayor del mundo. No sé, yo... Mira, ya sabéis lo que pienso. Es que planteo una cosa, Beatriz, que sí que he estado leyendo y escuchando mucho, el tema del dinero, de que lógicamente a eso no puede acceder cualquier persona porque es una suma de dinero importante, ronda los 170.000 euros. Pero claro, volvemos a lo mismo. Claro, vale, hay cosas en la vida que nos guste o no, están montadas como están montadas, el sistema en el que vivimos del dinero, y hay cosas que puedes acceder y cosas que no. Habrá gente que le encanten los coches y que no pueda tener el coche que quiera porque vale 300.000 euros. No sé si me entendéis. El debate de ya, pero es una vida humana, lo acepto, por supuesto, respeto todos los puntos de vista. Pero es que basarlo solo en el dinero, no sé, vamos a ver más. ¿Entonces sois dos contra mí? No, no puedo. Es que no, yo tengo aquí un dilema ético enorme. Otra opción, que es tú pierdes un hijo y eso se ha visto en casos, y además en algunos casos a veces muy llamativos, como ese padre o esa madre en la misma fecha, en lo que hace, como le ha pasado. En lo que hace, no, han decidido irse con su hijo, ¿no? Por decirlo de una forma más. Han decidido que la vida ya no tiene sentido, entonces entre la vida y la muerte, yo te digo una cosa, yo voy a apoyar por la vida, si esto a Ana Abregón le ha hecho salir de su oscuridad, la ha hecho volver a vivir, y la ha hecho... De momento, hombre, esto la... Es que esto que dice Beatriz también lo veo súper sensato, es decir, si tienes la... La desgracia de que se te ha ido tu hijo, por Dios, que ahora no nos pasa a nadie, pero puede suceder, entonces, antes de perder la cabeza e irte de este mundo, ya entendéis la palabra que tampoco se puede decir aquí en YouTube, irte de este mundo, y tienes la opción, porque tu capital lo permite, de gestación subrogada, y tal vez aliviar ese dolor, y traer una nueva vida al mundo, cuidarla y quererla, que no es traerla, y un juguete y hasta luego, ¿por qué no lo vas a hacer? Lo sabemos. La he evitado otra cosa mucho peor. Bueno, pues la he evitado seguramente estar en un túnel en el que estaba, o dónde podría estar. Chica, tantas... Y en serio, que nadie sufra por la nieta de Ana. Pero tío, una desgracia así no te autoriza a hacer lo que te dé la gana. Pero que contendrá ganas con quién, con quién, pero si esa niña, que esa niña, perdona, aquí es a legal, porque claro que es legal. No, aparte de que aquí sea legal, ilegal, que podemos entrar en el debate eterno de si en España las leyes, el BOE, todo lo que queráis, pero que es que Beatriz lo ha hecho en Estados Unidos, y en Estados Unidos, en algunos estados es legal, y en el estado que ella lo ha hecho, y en la ciudad de Miami, es legal. Por lo cual, no hay debate de que lo que ha hecho Ana Obregón es ilegal, porque no lo es. Porque donde lo ha hecho, tiene sus cauces, tiene sus normativas, y tiene su todo reglado al milímetro. Entonces, no caigamos en la demagogia. En la práctica, nadie persigue a esos niños. No, eso no. Un cilismo, lo de aquí es un cilismo. Lo de aquí es una tomadura de pelo, una hipocresía. Y que en España no sea legal, no significa nada. Pero voy a la cuestión. ¿Existía esa niña? No existía. Entonces, ¿quién está abusando de una niña que no existía? Claro. Eso es una cuestión básica. Bueno, es que esta niña tendría otra... No, esta niña no existiría. Y a lo mejor esa abuela tampoco. Ahora lo que van a decir es interesante, pero también quiero hacer una aclaración y preguntaros una cosa. Porque hay gente que está, bueno, la gestación surrogada. Ya sabéis que en Ucrania y en algunos países, pues es cierto que cuidadito como son las condiciones de allí. Pero lógicamente, como en todo, existen países que se hacen bien y países que se hacen mal. Estados Unidos se hace bien, Ucrania se hace mal. Pero es que esto es igual que el trabajo. Dejamos de trabajar porque en España se hace bien, bueno, más o menos bien, con sus sindicatos, con sus normativas, sus convenios. Y, por ejemplo, en otro país, en China, en la India, donde queráis, donde no se respeten los derechos de los trabajadores, se hace mal. Entonces ya no trabajamos. Es que también tela marinera, ¿eh? Y en serio, no creo que seamos nadie para juzgar. Yo no estoy juzgando, estoy opinando y estoy... No, pero aquí veo que todo el mundo juzga y que todo el mundo dice. Pero porque voy más allá, ¿eh? Yo creo que es una anécdota esto y es posible que lo haya hecho alguna persona más con dinero. Estoy segura. ¿Cómo que es posible? Pero vamos, pero miles, miles, miles. No quiero decir de esta edad, pero claro, eso es lo que a mí... Mira, y lo de la edad, también te digo una cosa, Bea. Todo el mundo habla de la edad porque te dicen, no, pero es que cuando lo tiene una mujer... A lo mejor el padre es muy mayor, pero la madre es muy joven y no bueno. ¿Y quién te dice que mañana Ana Obregón no se enamore de un tío de 40 años? Ya está, ya tenemos, ya se acaba el problema. Bueno, esto que dice Beatriz, ya sabéis que yo a Beatriz la respeto mucho, pero esto que dice Beatriz no viene al caso. Es decir, si la polémica es porque Ana Obregón es mayor, tiene 71 años, la polémica que a mí no me lo parece. Bueno, pero la gente que sí, eso no se arregla porque se vaya con una pareja de 40 años, porque la nieta o la hija o la tutora es ella sobre esa niña. Es que no lo veo yo con relación. Empieza su vida con un señor de 40 años y va a criarle. ¿Cuántas se han casado con alguien, viejo o joven? Oye, que ojalá dure muchísimos años y a lo mejor a mí me pasa algo pasado mañana. Si eso es así, eso puede pasar, pero insisto, es el concepto de lo que supone esto, que para mí, o sea, yo voy más allá de lo que supone esto, que respeto vuestra opinión, pero a mí, francamente, me parece un tema apasionante precisamente porque toca muchas patas y me hace, os juro que he dormido mal después de esas dos portadas. Eso sí que me parece mal. Pero es que esto es lo que no entiendo de Beatriz y de gente que piensa como ella, que respeto profundamente porque lo hacen desde el respeto, por supuesto, no es Ana Bernal Triviño y su toxicidad. Pero lo que no entiendo es por qué le quita el sueño, por qué le quita el sueño si es algo que no está haciendo Ana Obregón daño a nadie. Oye, no, pero la niña cuando sea mayor, la niña cuando sea mayor crecerá en una sociedad en la que esté este tema aceptado, esperemos, y lo se verá con otra normalidad. Por favor, que le ha quitado el sueño, dice. Nada más, yo es que no quiero leer. El miércoles pasado me quedé en shock, francamente. Pero vamos a ver, que Ana, si lo has dicho tú, que Ana no está bien. Está fatal. Entonces, ¿qué vas a atender de lo que te diga? Si esto es una manifestación, efectivamente. Por eso creo que no debería ser abuela en estas circunstancias, abuela sola, precisamente porque está estancada en el luto. Mirad lo que cuenta de la habitación del hijo. Bueno, es todo absolutamente. Pero, ¿qué pasa con la habitación del hijo? Y aparte no está sola. Es que recordemos que ella vive al lado de sus hermanas, que esos chales están conectados, que lo desveló Diego Arrabal. Creo que se lo ha escuchado Diego Arrabal ayer o antes de ayer. Esos chales están conectados por la parte de atrás, conviven todos en la parte de atrás de los chales, en una familia grande y nutrida de gente, de niños, de gente de su edad. O sea, es que no entiendo yo muy bien el problema. Voy a dejar aquí el vídeo. Pasaros por Crónica Rosa. Me gustaría, de verdad, leeros en los comentarios qué opináis sobre lo que ha dicho Beatriz Miranda, sobre lo que se ha dicho aquí. Un beso enorme y un saludito. Gracias. Gracias.